El cementerio de Chichicastenango cuando de un manotazo nos desnuda y nos iguala. Pero en el cementerio no veo ni una sola lápida de 1982 ni de 1983, cuando fue el tiempo de la gran matazón en las comunidades indígenas de Guatemala. El ejército arrojó esos cuerpos a la mar o a las bocas de los volcanes o los quemó en quién sabe qué fosas. Los alegres colores de las tumbas de Chichicastenango saludan a la muerte, la igualadora que con igual cortesía trata al mendigo y al rey. Pero en el cementerio no están los que murieron por querer que así también fuera la vida.